Gloria, te quedó hermoso el pesebre. Como siempre, tus manualidades son preciosas. Hola amigos, bienvenidos al Mundo de Libra. El día de hoy les traigo un vídeo súper especial porque es un colaborativo de Navidad con mis amigas del grupo de Yemes. Y yo les traigo para el día de hoy una deliciosa receta. Les voy a enseñar a hacer un delicioso lomo de cerdo al horno en salsa de ciruelas. En la licuadora vamos a agregar la cebolla cabezona, también vamos a agregar cebollita cambray, ajos y no nos podemos olvidar del cilantro. Un poquito de pimienta cayena o pimentón. Le vamos a poner también mostaza y sal de grado. Vamos a agregarle agua y lo vamos a licuar súper bien. Hay que probarle que nos quede muy bien de sal y luego con ayuda de una jeringa vamos a chuzar, pinchar nuestro lomo para que el condimento le entre mejor. Una vez que le hayamos agregado el adobo, si ustedes gustan pueden guardar un poco de la mezcla como yo les estoy enseñando acá y vamos a empezar a inyectar nuestro lomo para que adentro quede la carne con un sabor espectacular. La idea es dejar esta receta de un día para otro para que el adobo quede delicioso. Se pone cebollita cabezona partidas por la mitad para que el lomo no nos quede directamente sobre la olla y se nos vaya a quemar. Se pone la parte más grasa hacia abajo y pueden poner uno o dos piezas. Se cocina con el mismo adobo con el que se tenía marinado. Una vez que ya está cocido se saca, se pone en una refractaria, se le pone salsa de ciruela o salsa barbecue o la salsa de su elección, se le espolvorea un poco de azúcar y se mete al horno a 180 grados centígrados hasta que veamos que toma un color caramelo. Luego lo bajan, lo sirvan y queda delicioso. Bueno, espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Se animen a prepararlo para sus familias en esta hermosa Navidad. No se les olvide que yo los quiero muchísimo, que en la cajita de información les dejo los canales de mis amigas, los enlaces de sus videos para que pasen y las apoyen viendo lo que ellas prepararon especialmente para ustedes el día de hoy. Les mando un beso y un abrazo y ¡ah! Se me olvidaba, no se pueden ir sin antes ver este delicioso video que preparó mi amiga de la cacerola Silvana Star para chuparse los dedos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.